Antes que nada, deben entender que no soy de los que entran a torneos o eventos relacionados con el loquendo, sin embargo este se me hizo muy interesante, y dije. ¿Por qué no? Hago este vídeo corto para hacer primero, mi presentación, a la entrega de premios loquendo 2020. En estas tres categorías que serán, comedia, series sagas, y tutoriales. En comedia colocaré mi vídeo de Pinkie Pie y la cuarentena, que al parecer es el vídeo que más les ha gustado en este 2020. En series sagas, pondré mi más reciente vídeo de, la llegada de Starlight, aunque en este no sé si pueda entrar en esta categoría, pero si no, la verdad no importa XD. Y por último, en tutoriales pondré el de como uso Sai, para aquellos que querían ver como hago mis dibujos jajaja. Y segundo y último, es desearles un muy feliz año nuevo a todos. La verdad este año fue una completa mierda y todos están de acuerdo con esto. Esperemos que para el 2021 sea al menos un poco mejor, pero sinceramente prefiero no tener altas expectativas XD. En fin eso sería todo, nos vemos el año que viene, hasta la próxima, adiós. No se preocupen, volveré muy pronto mis amores queridos. ¡Lárgate de aquí hija de pu... ¡Pero! ¡Pero!